hoy quiero mostrarles cómo empapelar y cómo decorar una piñata de la grúa de mate que sale en la película de Rayo McQueen aquí yo ya tengo la armazón hecha de alambre y lo que hago es empapelarla estoy utilizando papel periódico y engrudo y lo voy pegando en toda la armazón que ya tengo hecha si es primera vez que estás viendo mi canal te invito a que te suscribas que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas los nuevos vídeos que estaré compartiendo espero que te guste el contenido que se encuentra en mi canal regálame un like y vas a encontrar diferentes manualidades que te pueden ser de ayuda aquí al momento de estarla empapelando tú puedes decidir cuántas capas de papel le vas a poner lo que recomiendo es que no le pongas demasiado porque hay ocasiones en que si uno le pega demasiadas capas de papel la piñata pesa demasiado y en ocasiones tiende a desfigurarse así que hay que tratar de pegarle pocas capas de papel periódico aquí esta parte la hice algo rápida para que el vídeo no me quede demasiado largo y no aburrirlos con este vídeo así que espero que te guste voy a mostrarles de igual forma la decoración comentenme qué tal les parece el vídeo regálame un like y en el canal vas a encontrar cómo moldear y cómo hacer los pies de las piñatas que tengo al fondo así que puedes buscarlos en mi canal ahí tengo el contenido ya preparado espero que les guste así que te guste Con estos cilindros que tengo de papel de cocina, puedes utilizar los rollos que te salen del papel higiénico para facilitar este tipo de proceso. Yo lo que hago con este tipo de papel, lo corto a la medida y se lo voy a pegar en la parte de arriba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya que voy a utilizar papel china bastante claro y es necesario buscar la forma de cómo ocultarla. Empiezo en la parte de abajo pegándole papel china color gris, allí no es tan importante ocultarle las letras ya que queda en la parte de abajo. Gracias por ver el video. Voy a proceder a pegarle el papel china color café en toda la parte de la grúa. Coméntame que tal te parece el video, regálame un like y no se te olvide suscribirte al canal. Gracias por ver el video. 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 bendiciones a todos. Gracias por ver el video.